Hola, bueno ya estoy en el aeropuerto esperando para agarrar el avión para Madrid que es la primera parada, luego será Helsinki y luego Joensuke, es a donde voy en Finlandia y esto es toda una aventura que no sé muy bien cómo va a ser porque no sé muy bien ni para dónde voy, ni con quién voy a vivir, no tengo ni idea se supone que alguien me está esperando, tampoco lo sé y ahí voy, o sea, es que no sé realmente mucho, pero bueno, estoy emocionada voy a estar seis meses en Finlandia y voy en Enero, o sea, pleno invierno en el Polo Norte ahora mismo estoy en el aeropuerto, pero es un equipo y falta que voy a ver mañana con esto, 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 con esto con esto, con esto, con esto, con esto con esto ¡Gracias! 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 Hola Bueno, claramente ya estoy en Finlandia, en mi habitación ayer fue casi que imposible grabar nada porque es un viaje realmente complicado una vez que llegué a Joensu, que es el sitio al que yo vengo a vivir tuve que coger un autobús, según me bajé del avión, del aeropuerto al centro de la ciudad y el autobús llegó, en el momento en que llegó el avión, recogió a la gente y se fue y ahí no quedó nadie, o sea, era en ese momento nunca entonces lo cogí y en el centro me estaba esperando una chica que es una estudiante de aquí que va a ser como mi orientadora fue difícil porque había, hay, ahora mismo también, 27 grados bajo cero lo cual es indescriptible el frío que puede hacer a 27 grados bajo cero o sea, sentí literalmente que me moría no podía respirar porque era como que te corta es como intentar respirar algo sólido una sensación así horrible, de verdad encima tres maletas y tener que andar caminando por ahí era imposible porque tres maletas y dos manos no sale la cuenta bueno, esa chica me estaba esperando en el centro y cogimos las maletas me dijo, falta hora y media para el siguiente autobús para poder ir a donde vives tú y yo, ok que vivo lejísimas de la universidad lejísima y evidentemente no tengo carro ni nada o sea, bicicleta o pie o autobús pero el autobús es tan caro que, no sé, a ver cómo hago entonces me dijo, si quieres vamos a comprar cosas que te hacen falta para hoy entonces había un Subway y me dijo, cómprate un sándwich porque no vas a tener comida y tienes que comer algo tal y yo, ok, bueno me compré un pan en Subway y lo guardé en la mochila me lo comí como cuatro horas después todo magullado pero es que tampoco tenía hambre estoy tan nerviosa que no tengo ni hambre entonces me dijo que, claro, aquí no hay en el apartamento no hay sábana, ni almohada nada no tengo ni vaso, ni plato, ni olla ni sábanas, ni almohada, ni toalla absolutamente nada tengo la cama con el colchón un escritorio, una silla y un armario entonces compré una almohada y una manta para poder dormir hoy con algo y una caja de cereal la cual me estoy desayunando ahora mismo así a palo seco son las 7 y 10 más o menos no, ahora es más tarde son las 7 y media ya porque a las 8 y 20 tengo que agarrar un autobús que va para el centro y lo agarro aquí enfrente y tengo que verme con ella para arreglar unos papeles y tal de la universidad entonces por eso me levanté tan temprano pero por lo que veo la gente se levanta hasta ahora porque ya he visto varias personas en la calle he visto como a 3 personas, lo cual es mucho porque no había visto a nadie nadie está en la calle con esta temperatura y ver a 3 personas fue como que uff, hay gente aquí bueno voy a aprovechar de enseñar un poco lo que es el apartamento ya que estoy sola a ver esa sería la puerta de entrada entonces tú entras por esta puerta y lo primero que ves es ese armario que tiene unas botas unos tenis y un suéter con lo cual aquí vive alguien no sé quién entonces sigues y ahí están las puertas en esta hay un lavamanos y un espejo este mueble y esta es la ducha anoche me duché y no sabía abrirla porque tiene un sistema raro ahí en esa cosa que yo no no sabía que era así y casi no me pude duchar hasta que descubrí cómo era bueno la siguiente puerta que está al lado de la ducha es esta y es otra parte del baño y tiene otro otro espejo y hay dos jabones o sea entiendo que hay dos personas que viven aquí que no soy yo obviamente luego continúa y hay dos puertas que hay aquí hay otro armario eso no lo había visto bueno supongo que son las habitaciones de esas personas pero no hay nadie o sea no sé y luego la cocina es esta donde entras y hay una mesita con una nota de alguien de que por favor le reguen la planta aquí hay una terracita pero no voy a salir ni de broma porque hace demasiado frío ahí hay una bicicleta y bueno esta es la nevera que no tiene nada estas son unas normas de limpieza por lo que veo así que cuando alguien venga ya me explicará bueno microondas hornotas tacatatada todo pero claro las cosas que hay son de esas personas no son mías aquí tengo que comprar todo y ya eso es todo o sea a mí esto me parece una nave espacial porque todo blanco con las puertas blancas y todas cerradas solo abro mi puerta ah mi puerta claro esta es la puerta de entrada y esta es otra habitación que es la mía bueno tengo la maleta aquí saqué solamente algunas cosas eso es lo que compré ayer mis botas chaquetas bla 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 mi desayuno y la vista de fuera que es pura nieve y ya no sé cuándo va a venir alguien o sea es una sensación muy rara porque es como que ajá yo estoy aquí pero sé que en cualquier momento puede entrar alguien porque aquí vive más gente pero no sé quiénes son o sea es todo demasiado extraño demasiado me siento así como no sé no sé cómo me siento en un limbo no sé no sé o sea en este momento digo cómo voy a aguantar cinco meses o sea más me vale acostumbrarme pronto porque porque esto está difícil ah y también tengo armario es grande bueno eso es la toalla y la bata porque la puse ahí este eso y bueno ya estoy lista así que solamente me tengo que poner las botas y voy a a coger el autobús está empezando a a clarear un poquito no es que está amaneciendo como que va a empezar son las ocho casi si son las ocho ya empieza así como a ser una noche menos oscura entonces entiendo que va a amanecer pero que va a seguir siendo de noche y la temperatura ahorita también está igualita si ahorita está menos menos 25 bueno mejor bueno esto es la facultad y vine a buscar unos papeles que tengo que firmar y a buscar esto que es un pack de supervivencia que tiene unas matas unas ollas tenedor bueno cosas así muy básicas y viene alguien esto pesa un montón vivo a 6 kilómetros de aquí ahora mismo tengo que tratar de encontrar cómo volver en el autobús porque no lo sé tengo que buscar un módem para poder tener internet y tengo que hacer tantas cosas que no entiendo nada de la mayoría que me siento bastante perdida en el mundo en el mundo en el polo norte me siento perdida no tengo comida no he comido nada aparte del cereal seco así que debería comer porque me siento mal ya y bueno voy a intentar comprar un módem urgentemente porque sin internet y vivir sola es horrible o sea no aguanto así que bueno ahí voy este acabo de perderme por supuesto cómo no y bueno estoy saliendo de la universidad hay un perrito haciendo taca ay qué lindo esa es la universidad allí se supone que el centro es para acá según me dijo una chica que le pregunté le dije en plan mira no sé dónde estoy dónde es el centro para allá o para allá bueno es para acá y me dijo good luck o sea mi cara de perdida no es broma bueno yo voy a caminar a ver qué encuentro ay sí aquella casa me suena sí tiene que ser por aquí bueno ya estoy en el piso y fue menuda mañana a ver luego de que fui a la universidad a agarrar el pack este de supervivencia que voy a abrir ahora a ver qué trae entré de nuevo a uno de los edificios de la universidad porque me estaba muriendo de hambre literalmente entonces fui a la cafetería el comedor tal y claro eran las 10 y media de la mañana y yo me agarré un café un croissant me tiembla la mano me agarré un café un croissant y y una pera y veo entro con eso y toda la gente se me queda mirando en plan y yo ¿qué? o sea todo el mundo estaba comiendo pasta filetes albóndegas ensalada sopa y eran las 10 y media de la mañana y yo con el croissant así o sea estaban almorzando o algo no sé o sea fue rarísimo rarísimo bueno hice eso ajá en el papel tal no sé qué entonces dije no lo principal que necesito es internet que es una cosa muy rara porque en la residencia se supone que hay de todo pero no hay internet hay la conexión y yo tengo que buscarme un modem y yo así ajá vale fui al centro pregunté cómo llegar llegué cargando por eso es que me tiembla el pulso porque fui cargando la cajita del pack de supervivencia que pesa como que 5, 6 kilos o sea tiene toallas sábanas ollas cubiertos platos y yo así no puedo más no puedo más y entonces vi un H&M una tienda y yo ay H&M me sentí como en mi hábitat natural no es que yo vaya demasiado H&M pero fue como que la primera cosa que he visto que sé lo que es entonces lo vi con luces de destellos de colores hermosos y en la mañana con el apuro del autobús se me quedó la bufanda y me dolía la cara porque ahorita hay menos 21 de temperatura y me dolía muchísimo la cara y dije no voy a entrar a comprarme una bufanda además que había oferta entonces la puerta por la que yo iba a entrar está dañada y tuve que dar la vuelta al centro comercial y entrar por otra zona al entrar por esa otra zona vi una tienda de telefonía de teléfonos móviles de tables de no sé qué y dije esta es entonces entré a preguntar por un modem y claro voy yo con el gorro ese no la bufanda no la bufanda la compré después la chaqueta está aquí toda así roja porque cuando salgo se me pone la cara súper roja la caja y así con cara de perdida y le digo al chico mira necesito un modem porque no tengo internet estoy viviendo sola no tengo nada estoy perdida llegué anoche y estoy perdida ¿sabes? yo soy venezolana estoy en el polo norte y siento que me voy a morir porque la sensación que tengo es de que me voy a morir y el chico se queda así y me dice tranquila entonces se va para adentro y viene con el modem todo con las cabletas y me dice te lo regalo y yo ¿en serio? y me dice sí a mí en esta tienda me sobran y te veo que te hace falta estás muy nerviosa estás perdida no sé qué no te preocupes tómalo te lo regalo y si necesitas cualquier cosa ven por aquí y yo en serio me costó contener las lágrimas porque de la emoción tenía ganas de darle un abrazo al tipo pero aquí no dan abrazos o sea no iba a ser eso bueno luego me fui de ahí y fui a la parada de autobús para agarrar el autobús que viene para acá y en la parada llego y había una chica con la misma caja que tengo yo del pack de supermercados y la chica así con la caja mirando para todas partes y yo esta está perdida igual que yo entonces le hablé y la chica se llama Olivia y es de Montana de Estados Unidos y llegó hoy y está perdida igual que yo así que fue maravilloso fue maravilloso y resulta que vive en esta calle a dos edificios del mío siento que estoy empezando a ver un rayito de luz porque en serio me he sentido tan mal tan sola y tan perdida que si pudiera ahorita mismo me iba otra vez para España de verdad yo sé que es exagerado y sé que llevo un día todavía no llevo ni un día aquí y es normal pero es tan difícil tan diferente el clima el idioma imposible imposible no te enteras de nada y verme aquí sola ha sido complicado pero bueno entonces vine con ella en el autobús y su tutora la chica que la ayuda a ella la mía ha sido buenísima de verdad tuve mucha suerte con Jenny la chica finlandesa que es la que me ayuda muy amable muy atenta menos mal y la de ella también es así muy buena y tal entonces le dijo que esta tarde le iba a enseñar a comprar en el supermercado entonces me dijo si quería ir con ella y yo por supuesto además yo no tengo comida ¿sabes? esta es mi única comida la botella de agua y el cereal ese que me como seco con la mano porque no tenía ni cuchara entonces voy a ir por la tarde con ella ya tengo su teléfono por lo menos ya conozco a una persona que está perdida igual que yo lo malo es que estudié otra cosa ya estudié biología y bueno ciencias forestales aquí hay mucho de eso otra cosa que no dije es que ahorita cuando llegué al apartamento había ya están las que viven aquí y es una chica de Rusia que se llama Daria y otra de Finlandia que se llama Rosa y bueno una está con el novio y la otra está en su cuarto solamente les dije hola y ya eso fue raro pero bueno espera, espera, espera un segundo estamos en el supermercado y vine con dos amigas nuevas que tengo hola hola y nuestra amiga finlandesa quiere que probemos un dulce típico de Finlandia que tiene cara de mala en este momento creo que esto va a doler o algo ok creo que esto va a doler ok al mismo tiempo ok ok ahí estamos vamos esto es tan raro eso no es malo no no es como es como un tipo de dulce pero al mismo tiempo salto sí es dulce y el suddol y el ducho tiene las variaciones de este este es es ¿Está bien? No, o algo así. No, es salto. Sí, es salto líquido, básicamente tiene salto y líquido, pero en la frontera son mezclados. Por ejemplo, en Suede hay una versión que tiene salto encima de la cándida, y en el interior tiene más líquido. En el interior, es la oposición, como esta. No, esto es como la mezcla, todo es diferente. Wow, es tan salto ahora mismo. Como, si comiera una esponja de salto. Realmente coja tu boca. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve que te gustas? Bueno, esto es un dulce finlandés. No sé con quién ir, porque yo no sabía ir, y realmente me hubiera perdido. Es muy difícil situarse aquí. Y bueno, ahorita estaba haciendo un poquito de Skype con mi familia. Y ya me voy a acostar dentro de nada, porque estoy agotada, no puedo más. De caminar en la nieve, cargar cosas. No, no aguanto más. Así que, a ver qué tal mañana. Hasta mañana. No. No.